Sin falta y un muy buen tiempo de 28.97 segundos, entonces, tercera plaza a la clasificación provisional. Pero siempre a la primera plaza, la clasificación provisional, Chalky Rangers, el Belge, 26.84 segundos. La clasificación provisional, Chalky Rangers, la clasificación provisional, Chalky Rangers, la clasificación provisional. Chalky Rangers, la clasificación provisional. Chalky Rangers, la clasificación provisional. Depuis de nuestras tracijciones, Chalky Rangers, la clasificación provisional. Gracias.